Muy buenas y gracias por querer conocerme. A mí, Jesús Gaspar Sánchez, y a la provincia de Palencia, a la cual llevo por bandera en el certamen de Mister Internacional Spain. Comienzo así porque ante todo es lo que soy. Una persona humilde, con una buena educación, buenos principios y que agradece lo bueno que le pasa. Mi manera de devolver todo lo bueno que me ocurre ha sido orientar mi vida a cuidar de los demás, trabajando como técnico en emergencias sanitarias, mientras persigo mi meta opositando al cuerpo de bomberos. Cuidar de mi familia, ayudar a mis amigos y poner las cosas fáciles a todos aquellos que se han cruzado en mi camino son factores que siempre me han movido. Casualidades de la vida me han traído a este certamen, sin duda una oportunidad única para mí, donde los valores que promueve me han llevado a cuidarme y centrarme mucho más en mí mismo. Siempre he sido una persona disfrutona, aventurera, movida por la curiosidad y atraída por los retos. Practicar snowboard, surf, puenting, sin negarme nunca a una caminata en la montaña o una simple mesa rodeada de amigos que te llenan el alma. Y es que debo presumir de mis amigos. Soy bastante perfeccionista en lo que hago, aunque careciendo de títulos que lo acrediten, al adoptar a mi perro me hice un experto localizando toda la información posible para educarlo y cuidarlo. Y ahora, profundizando en mi nueva pasión, el triángulo de la salud, el ejercicio y la nutrición, leo y escucho todo lo que mi tiempo me permite para sacar el máximo rendimiento a mi día a día. Por supuesto, en este proyecto de defender Palencia, mis fuerzas no van a flaquear. Aunque he de decir que presumir de un sitio tan extraordinario es muy sencillo. Prueba es su catedral, popularmente apodada la Bella Desconocida. Palencia registra la mayor área jardinada de España y una de las más grandes de Europa en relación a su superficie. En 2010 ganó el premio a la ciudad más sostenible de España. Cuenta con grandes áreas protegidas, como los parques naturales de Fuentes Carriones y Fuente Cobre Montaña. En la Edad Media se edificó la iglesia visigoda más antigua de España, la Basílica de San Juan, y en el siglo XIII, en 1212, se fundó la primera universidad en España y una de las primeras del mundo. Valencia también es conocida por su gastronomía y sus productos locales de alta calidad. Menú típico y con el que quedaréis satisfechos, menestra y lechazo. Por todo ello, su rica historia, su belleza natural, su gastronomía y su compromiso con la sostenibilidad, Valencia es una provincia que debéis visitar y en la que vais a quedar enamorados.